Acá en Fundación Otras Voces, que quisiera decir que como organización es una casa abierta a la comunidad, desde el 2005 trabajamos con un programa que se llama Bancos Populares, que mucha gente conoce o ya es conocido en muchos lugares de la ciudad de Neuquén porque está realmente en toda la provincia presente, casi con más de 20 organizaciones articulando esta tarea desde el 2005 y varios años después con la construcción de esta casa y este nuevo espacio, ya en la zona cercana a la zona oeste de la ciudad de Neuquén, empezamos a pensar un proyecto que pudiera colaborar con la profesionalización de las prácticas que tienen las emprendedoras que transitaban por este programa y por otros espacios que realmente buscaban mejorar las condiciones de trabajo de las emprendedoras. Entonces pensamos en dos grandes ejes que son emprendimientos en cocina y en costura para qué es lo que más realmente se da y mejorar los productos y el sistema total del emprendimiento, la comercialización, la producción, todo el tema de compras, ventas, la parte de la imagen, la estética, el packaging, o sea abordarlo desde un lugar más integral y también fortalecer a la emprendedora en términos personales, o sea cómo se posiciona frente a la vida en función de su trabajo y cómo estas mujeres que realmente necesitamos que muchas más de ellas se incorporen a la dinámica del trabajo, bueno, nos pongamos de pie en ese sentido como pueblo, como comunidad y pensamos este proyecto que se llama Emprendedoras en Acción, en esta casa para todas las emprendedoras que están en los barrios, está tres veces por semana en esta casa, lunes, miércoles y viernes, donde cada emprendedora asiste con un grupo y dos veces a la semana tiene durante tres horas una capacitación por módulos que se van integrando uno con otro hasta completar lo que es el análisis de su emprendimiento y cuáles son sus necesidades y fortalecerlas, o el desarrollo de su proyecto en el caso que no lo tuviera, y como eje final es que pueda vender más, mejor, ganar más dinero, tener una mejor presentación y que el producto sea un producto que realmente hable por sí mismo.